ya 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 hoy si hoy si mi gente hoy tenemos un programa exquisito sin ni una gota de desperdicio no hay un poco no hay un poco de desperdicio mi jefe que tenemos para hoy hoy se va a decir aquí lo que la gente no quiere decir pero el día de hoy se la vamos a decir y lo que la gente quiere saber y se la vamos a decir nuevamente y las cosas que la gente no sabe y por las cuantas cosas que lo ha engañado porque ha engañado muchísima gente con el tema del día de hoy ahora usted cree que eso no nos traiga problemas hoy se va a decir la verdad aquí y para eso el día de hoy traemos un especialista en lo que es la renta card en república dominicana sí pero antes de eso antes de eso tenemos que resaltar otra cosa que la gente no sabe de él un artista durísimo y aparte de que un artista durísimo tiene un tema demasiado jocoso demasiado pegado durísimo bien muy aplicado pero nosotros no podemos marear mucho la gente el día de hoy tenemos al señor montero en la casa como montero como así montero no tú tienes que a lo invitado tiene que presentármelo bien porque la gente no lo conoce por montero pues yo le voy a una pista de la canción él tiene una canción que dice que que tú vende que tú vende que que es que eso no que tú vende jefe mío pero todavía no tú tienes que hablar es claro la gente el día de hoy tenemos a ver ni montero coquero que tú vende tú vende yo te peló el coco con mi machete yo te peló el coco con mi machete y luego te le pongo el calimete y luego te le pongo el calimete este coco de agua está bien sabroso este coco está bien sabroso y cuando te lo bebe te pone loco coquero que tú vende coquero que tú vende coquero que tú vende coquero que tú vende coquero y yo te lo peló y yo te lo peló el coco y yo te lo peló el coco el coco demasiado muchas gracias muchísimas gracias mi carro sila wow increíble señores estoy enamorado de esta cabina es algo muy innovador y visionario de quién fue la idea de la cabina real de los dos bros nosotros trabajamos en combinación hay unos cuartos ahí en pantalla y vos no hombre eso es intercambio es intercambio más promo que otra cosa brother mira pero lo que mucha gente no saben es que ver ni montero aparte de ser un gran artista exitoso también es un gran empresario de la rental car por eso el día de hoy le estábamos comentando de que íbamos a decir muchas cosas que ustedes no sabían en lo que es sector de la renta y se va a decir sí o sí el día de hoy real real es un programa por eso te digo que es un programa exquisito hoy porque hay muchas cosas que la gente quisiera saber pero no lo sabe hay muchos hay muchos mitos mitos y clip check para decirlo así con el tema de los rentas caras a veces por la falta de conocimiento o la ignorancia hay tantas personas que se dedican a la renta de vehículos y tanto como clientes a veces se pierden en ese mundo y están confundidos y bueno aclarar ok y como como se maneja benny montero en el ámbito musical y en el ámbito empresarial eso es sencillo de día yo rento carros de noche toco fiesta y se aparece una fiesta de día tengo una gente ya en el negocio oye en una empresa dura mi brother no realmente mi empresa autónoma yo no tengo que estar ahí para rentar un vehículo vuelos rentar car vuelos rentar car si ustedes no están viendo en diferentes tipos de vehículos pero es una coincidencia mi brother bueno en el caso mío cuando usted me ve en diferentes tipos de vehículos es que la cosa está complicada porque yo lo que le voy vaciando la gasolina lo que están parqueados ya entonces cuando usted me ve que ando uno de hoy y otros mañanas que hay mucho entonces yo lo comencé a exprimir entonces le acabo a uno coge el otro y así es estrategia de mercadeo de emprendimiento benny montero mi hermano o sea que tiempo tiene con ese negocio de de renta car mira la historia mía de rencar yo siempre he dicho algo hay mucha gente que no me lo creen yo siempre digo mira tú puedes poner un negocio sin dinero a gente que me han dicho que no espérate no no benny qué pasó espérate como tú vas a poner un negocio sin dinero y de renta car porque hay que tener por lo menos 100 millones de pesos eso por ejemplo eso mismo me dijeron cuando yo en el 2012 dije que iba a poner un rencar cuando tú estás loco cuando cuando en el 2012 o sea está hablando 11 años mira yo era taxista de aerotaxi a la yo siempre este yo vine vine de bávaro que trabajaba en bávaro pero a mí me gustaba mucho la música y yo necesitaba tener un trabajo que me permitiera estar en la música y trabajar y ganar dinero porque yo siempre he sido mi propio patrocinador de mi música entonces me metí a tacita saqué un carro fia'o en bávaro no yo cuando vine aquí es un proceso para no abundarte mucho en esa pero tú en bávaro que hacía yo bailaba en bávaro tú bailabas mangulina mangulina no no yo era danza contemporánea yo bailaba en los shows que tuve que hacen a las 9 de la noche a las 9 y 45 yo era de los bailarines que salían que se ponía en la capa de superman el trajecito apretadito trajecito apretadito bailaba con líneas y fue y toda esa vaina y traba fuego por la boca y todo eso y que raro que tú no llegaste a mangul aviso una vaina no lo que pasa es que ese tema mira cuando tú sabes lo que quieres en la vida y tú trabajas tú no o sea yo nunca me vi de que porque yo veía a los tígeres que se metían con vieja y después vivían era un calvario no entiendes yo nunca quise meterme ahí pero bernie montero no llegó a hacer su picoteito yo creo yo creo que bernie realmente puso el dealer con los cuartos de una gringa no mira te voy a salir oye oye bernie montero puso el dealer con los cuartos de una gringa oye una española una europea lo voy a revelar yo tenía un carro que lo saqué como inicial de 100 mil pesos un Kia Lopse el carro era 2010 lo saqué por allá por el 2012 por ahí en Punta Cana no aquí viviendo aquí ya que tú viste hermanazo allá y viste para acá yo vene sin ninguno de Punta Cana que pasa brother pero ya está allá está adiós en Punta Cana Dominicana mira tú dices voy para el pueblo Dominicana y tú llegas a Punta Cana brother tú no llegas a la capital y malos tígeras sí como venimos oh uno manda el carajo tiene que tenerte para allá loco mira y yo sé que un carro yo taxiaba en Aerotaxe cuando eso no existía en ninguna de las plataformas que existen ahora de taxi ok entonces cuando yo taxiaba yo siempre he sido una persona muy competitiva a mí nunca me he quedado como quedarme estancado yo yo llevo a un sitio y yo quiero dar más dar más ok entonces yo taxiaba pero yo vendía perfumes vendía pantalones yo quería cambiar el carro o sea usted es un joseador natural autónomo prestaba de lo que yo reunía con el con tenía cinco mil pesos guardados yo nunca necesitaba dos mil tenga y me da quinientos la semana que viene si Bernie pero hay cosas como que no me están cuadrando porque yo veo que los taxistas tienen la vida entera taseando y Bernie Montero de Buena Primera llegó y coronó la vuelta y puso un encargo pero como comienzo como comienzo mira deja lo que fluya yo taxiaba en Aerotaxi que pasa que yo gracias a Dios tenía un carro bueno entonces yo veía muchos taxistas que para poner aire ellos estaban trabajando si el cliente no le pedía el aire ellos no lo ponían yo no yo andaba siempre con mi aire y la gavetica llena de menta entonces cada vez que se montaba un cliente yo le daba menta que pasa que por ese buen servicio que yo daba que hay muchos clientes ojalá que estén viendo esta entrevista que se montaron conmigo comencé a tener una cliente era fija tú solamente daba menta o tú daba algo más menta por el momento solo eh te voy a explicar entonces comenzar comenzar a tener a tener mis propias clientes ya yo no copiaba casi servicios por la base hasta que llegó un nivel que comencé a tener confianza con no no escúchame que te interrumpa eh cuando tú solicita un servicio por la base y un servicio por fuera cuál es la diferencia explícaselo a la gente la diferencia es en ese entonces porque ya no se usa prácticamente en ese entonces era que por ejemplo cuando tú copias un servicio por la base cuando el cliente llama a la base y pide un taxi ok ese cliente tu bailo lleva a su destino ahora ese cliente te puede pedir tu tarjeta y te puede llamar directamente a ti y se convierte ya un cliente personal ok entonces ya ese cliente tú le puedes cobrar tu tarifa tú la que tú entiendas no tiene que ser por la base dependiendo del del valla y ya tú lo manejas ok que pasa hubo un cliente que una vez me dijo a mí oye yo quiero que tú me alquiles tu carro que yo ignorantemente le dije que no porque yo no sabía ese mundo de que alquiler y vaina así no y un carro fiado pero yo tenía dos meses atrasado ay y él me dijo yo te voy a dar 20 mil y voy a durar 10 días con el carro y cuándo valía tu carro en ese entonces el carro valía 360 mil pesos yo lo salí con 100 te iba a dar 20 él no pero es para pagarlo yo pagaba 11 mil y pico mensual y por 10 días entonces cuando me dijo que me iba a dar 20 yo lo analicé y como yo se van del vivía y eso me arriesgué y le di el carro no pero tú eres confiado porque la almohada mía me dice no haga esa vuelta son 20 300 no cuadra bro tú no oye que tenía dos meses tengo dos meses sí pero que hay una cosa que no me está cuadrando jefe mío porque él me dice que tiene un sistema eficiente por el tema de la menta la tensión y la vaina y tiene dos meses que no está pagando la renta ¿a quién le creo? pero déjalo que siga fluyendo porque él va para allá dale 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 ¿qué pasa? todavía él no ha llegado a la etapa de la gringa y los cuartos y los dos ah ok 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 estate tranquilo ah ok 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 estate tranquilo o sea él sacó el vehículo dos meses él está cogiendo el ritmo ok ¿qué pasa? que cuando yo te dije que saqué el carro con 100 mil pesos bueno los 100 mil pesos yo los cogí prestados por otro lado o sea yo estoy pagando el carro pero también estoy pagando los 100 no 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 o sea yo me meto internet comienzo a indagar ok voy a un rencal y pregunto y cotizo un carro una prima mía que viene de Italia y va a cotizar un vehículo y coticé me dijeron los precios me embalé para la entrada al aeropuerto ahí yo tenía un primo que tenía un rencal allá no de él él rentaba ahí y comencé empaparme de la situación comencé a llevarle clientes yo comencé le comenzaba a decir a los a la gente que yo transportaba ahí yo rento vehículos cualquier cosa y cada cierto tiempo apareció una gente que me decía tú comisionabas de eso exacto me daban comisión ok hasta que yo formo mi propia empresa y yo digo pues sin rencal yo agarré veo un api pero es que hay algo que me está cuadrando pero déjame meter déjame meter mi historia yo agarro y voy a un api registro mi nombre creé una página comienzo a hacer publicación en Mercado Libre en La Purga y en esos sitios ok y me comenzaban a tirar clientes que pasa yo no tenía oficina ni tenía los vehículos porque los vehículos yo los utilizaba los de los colegas ok entonces cuando yo subía todos los vehículos de ellos ah tú eres manpiolo de los carros espérate yo subía todos los vehículos de ellos pero mi plataforma el que tiraba entendía que los vehículos los tenía yo entonces cuando me decían y donde tú estás ubicado yo les decía yo estoy mi oficina está en la entrada del aeropuerto pero yo se lo llevo a su casa ¿qué? gratis entonces si yo te digo a ti que te voy a llevar el carro a tu casa tú vas a querer ir por una oficina no, no, no entonces a sabiendas que hay unos tigres rock izquierdas déjame explicar si quieren ir a ver que lo que a ver que manito yo se lo llevaba gratis a la gente yo iba al aeropuerto ya me tenían confianza me daban el vehículo y yo cogía a poner a mi cliente ya yo tenía mi hojita estalonada y todas sus cosas le llevaba el vehículo me pagaba yo iba allá yo me colaba mi comisión pero el cliente está yo estoy creando una clientera y en ese proceso estamos hablando 2013 2014 ya 2013 está pegándome al 2014 por ahí durísimo ¿qué pasa? ya cuando yo tengo una clientera de personas fijas que hay gente hay clientes que vienen cada tres meses al país ya vienen me repiten me repiten yo voy creando una clientera ¿pero eso era por el área de los servicios sexuales o los no, rencar rencar y ahí es que yo comienzo entonces amistades mis familias mis hermanas comienzan a sacar vehículos fiaos y me lo dan a mí ah pero el pana nació con la flor como lo llama la flor como lo llama no si yo le digo a DJ Joel oye lo que hay compra un carro y ese carro yo te lo voy a poner a generar dinero y tú lo vas a cafiado y tú vas a pagar el carro y te va a sobrar dinero para atrás y el negocio espérate lo que pasa es que es un poquito cuesta arriba que tú me digas compra un carro para yo pagarte el carro y que te quede dinero se ve como muy fácil en ese caso y que también recuérdate que un negocio que está comenzando que el día que el carro no trabaja quien lo paga se presentaron situaciones que habían personas que tenían carros financiados y estaban arrollados y optaban por ponerlo a rentar ya sea por temporada pero le iba bien y lo dejaban yo me topé con gente que me dice mira yo me voy de viaje y voy a dejar mi carro ya rentando si va bien yo lo dejo gracias a Dios yo tengo personas ya que tienen 10 años con vehículos conmigo en mi negocio tú sabes una pregunta dale como yo me doy cuenta que mi vehículo ha sido rentado o sea le paso mi vehículo a Benny Benny mira yo estoy en mala yo te voy a pasar mi carro para que tú lo rentes y tú me pasas o sea yo desde mi casa como yo me doy cuenta que el vehículo salió y se rentó por ejemplo para eso nosotros tenemos un sistema de GPS que nosotros le exigimos al dueño del vehículo que antes de poner su vehículo en otro negocio tiene que tener GPS el GPS lo administra el dueño del vehículo entonces el dueño del vehículo obviamente cada vez que ve que su vehículo se mueve de ahí es que está rentado a menos que uno por algún mantenimiento o algo que haya quedado uno le diga mira ando en tu vehículo haciendo tal cosa tú entiendes así llanamente Benny vamos a ir al grano porque yo veo que le dijimos algo en la portada que no le hemos comenzado a entregar a la gente tú tienes que saber que lo invitaba se tratan bien llévamelo suave si yo puede meter mano cualquier ratito de todo vamos a buscar cualquier jifeta para allá para vuelos rencar así que déjamelo suave usted tiene que dejar que yo dé el fundazo para que después me suavice ya me está dando en el tiro pero no no yo como quiere que sea le voy a dar porque tú sabes que yo no tengo bandera que ya él me prometió un atajó un fin de semana pero fue usted que le prometió el atajó a mí no me ha dicho nada no pero que a usted yo lo voy a buscar a mi jefe cuando usted ve un atajó negra tocando la bocina soy yo mi hermanito mi hijo mi hijo durísimo Bernie entonces en ese mismo ámbito cómo es que se estafan a los extranjeros con la renta dame dos informaciones básicas de que la gente debe de tener en cuenta antes de rentar un vehículo mira lo primero es que en el negocio de renta car existen bucones y existen empresarios intermediarios ajá existen los intermediarios ok mayormente las estafas se dan entre los intermediarios porque una persona que tenga su oficina con una dirección con un número de teléfono que esté registrada que pague impuestos no se va para prestar para ese tipo de cosas ahora hay personas que tienen páginas de instagram hasta con 100 mil seguidores que se dicen que estatutos renta car ok entonces el de afuera entra a esa página y entiende que esa persona tiene un rencar esa persona no tiene un rencar esa persona lo único que tiene que me tiene la plataforma tiene una plataforma va donde a mí busca un vehículo entiende o me lleva un cliente a mí se lo sube a su plataforma y muchas veces estafan pero ahí hay que tener detalles como yo me doy cuenta quien sí y quien no tiene los vehículos para eso solicite a la persona que usted le va a hacer una reservación antes de usted depositar un dinero solicite una cédula una foto solicite una dirección física ok donde la persona donde usted pueda mandar un familiar inclusive y preguntarle y también busque en las redes sociales si ese negocio es creíble porque por ejemplo tú como empresa tú no te atreves a promocionar un negocio que no tenga una dirección física entonces usted va y busca también en los reviews pero Bernie pero Bernie yo nuevamente te comento o sea yo voy a rentar un vehículo yo no me voy a poner a hacerle una especialidad de investigación bro yo voy a rentar un vehículo lo que pasa es que tú me estás hablando de gente que está en Estados Unidos o en Europa que van a enviar una reserva entonces lo estafan por eso porque ellos encuentran un número rural y mandan 100 200 dólares y no sabe quién se lo está mandando yo lo que le digo es si usted está fuera del país usted va a reservar un vehículo antes de usted depositar dinero a cualquier persona compruebe que esa persona tenga una oficina física y que verdaderamente tenga un negocio estable si no no deposite dinero yo le voy a hacer un aporte a eso mira me voy un poquito más lejos hermano si tú ves que la renta de un vehículo de un atajó o de cualquier tipo de vehículo son 50 dólares y tú consigues uno que te lo estás poniendo en 15 hay problema mi brother si pero acuérdate que el dominicano hay problema brother como de 50 a 15 al dominicano le gusta lo barato pero como de 50 a 15 brother no hay forma brother hay un costo de mantenimiento hay una funcionalidad del vehículo para que pueda estar en óptimas condiciones para que tú la puedas usar el día que llegas al país en perfecto estado háblame de esos vehículos que tienen la goma como si fueran cuatro tubos mira nosotros eso es un tema cuatro vehículos cuatro vehículos eso es un tema todavía todavía aquí hay muchas personas muchos rencar que tú le alquilas un vehículo y es como cosa del dominicano a veces al dominicano tú le pagas por un trabajo y tú tienes que estarles rogando para que te hagan el trabajo ok o sea si usted paga si usted va a rentar un vehículo yo entiendo en vuelos rentacar entendemos que el que va a rentar un vehículo es porque no quiere coger lucha el que va a rentar un vehículo es porque no quiere coger lucha cogiendo taxi porque no quiere coger transporte público y porque no quiere andar en un cancharro entonces si usted va a rentar vehículos asegúrese de que el vehículo tenga sus gomas en buenas condiciones que tenga su mantenimiento que sea un vehículo moderno no un vehículo del 2010 que hay gente a veces que por buscar dique lo barato ahí me han pedido vehículos allá dique del 2008 el vehículo más bajito que yo tengo allá del 2017 en el negocio pues nosotros constantemente cambiamos la flotilla vuelo rentacar bueno la limusina que teníamos que éramos en el 2003 eran viejas oye hasta limusina si te estoy diciendo esa gente está también y tú sabes también que hay muchos mitos sobre la renta tú sabes hay muchos rencaritas estafadores verdaderamente que no son rencaritas son personas pero tú no eres estafador gracias a Dios no tengo la necesidad ven otra cosa otra cosa porque el jefe mío te está arremetiendo no 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 me está metiendo la mano yo estoy aclarándole y preguntándole porque hay una comunidad que quiere saber más sobre vuelos rentacar y la empresa que el señor Bernie Montero representa en Dominicana es real eso es real pero también ellos han sido estafados claro claro por ejemplo mira la gente se equivoca a veces a veces cuando uno va a entregar un vehículo uno va a más asustado que el que lo va a recibir como así pero como asustado como así claro asustado porque a veces a ti te tira una persona por ejemplo mira te reserva con 100 dólares y te paga el transporte tráeme el vehículo hasta el sitio pero tú no sabes quién tú le estás llevando el vehículo tú no sabes a quién tú vas pero tú tienes GPS sí tienes GPS pero cuando uno va para el sitio a la persona que tú le vendrías que no sabes bueno esos son uno de los riesgos aquí también los muchachos de aquí son muy creativos a veces rentan los carros para hacer fechoría en el caso nuestro nos pasó una situación con un carro que lo rentaron un K5 y se pusieron a transporte haitiano ilegales qué bueno aclarar eso y aprovechar esta plataforma para denunciar esa operación ilícita que están haciendo en el país por eso te digo que ellos han sido y lo que hacen a nosotros no nos rentaron un carro por cinco días la persona dejó su depósito tenía su licencia el mejor cliente todo todo el día sin problema todo el día qué pasa que cuando pasan los cinco días yo me percató que el carro tiene tres días parado en el mismo sitio a través del GPS cuando miro el carro llamo al cliente hermano mira yo le tengo una reservación al carro para que me lo traiga el paname dice que el carro lo dejó ando su abuela y que él estaba para Punta Cana con la novia ahí yo me pareció sospechoso comencé a indagar cuando comencé a indagar el carro está preso en la fortaleza de La Piña cuando voy a profundidad que vamos allá a la fortaleza allá yo pregunto mire voy con todo mi contrato con todo hasta con video de como yo le entregué todo ¿por qué el carro está preso aquí? ah el carro está preso porque estaban transportando hiteanos ilegales el carro fue sorprendido con siete hiteanos ilegales le cobraron a catorce mil pesos cada uno y digo yo perdón perdón ¿cuánto te cobró de eso? ¿de cuál? de la renta la renta que le hice pero no le di alguna propina por la hiteana que pide ese gancho mi jefe estoy hablando serio esto es serio entonces cuando yo le pregunto al oficial que me está atendiendo y el conductor me dice el conductor le emprendió la huida le digo yo no pero no hay problema mira aquí yo tengo la cédula espérate ¿cómo así? dejó los morenomáticos dentro del carro a inmigración de ella de la piña cuando yo le pregunto y el conductor no el conductor le prendió la huida yo le digo ah no comandante sencillo mire aquí está la cédula del conductor aquí está la licencia mire una foto de la licencia sabe que me dice ok usted con eso puede ir a la fiscalía y a querellase mientras tanto usted tiene que pagar una multa de 107 mil pesos para que le den el carro a esa persona de inmigración no le interesó por ninguna manera dar con el conductor del vehículo ya que para ello eso es un negocio y me dio una impotencia tan grande que yo investigué por mi propia vía la dirección donde vive la mamá del muchacho donde vivió una tía y fui allá a la fiscalía de aquí de Los Amas a poner la denuncia y fui allá con todos mis papeles con todos mis contratos mire yo vine a poner una denuncia porque yo le renté un carro a una persona y la persona estaba haciendo actitud en el carro y sabe que me dijo el fiscal a mí usted le rentó el carro y yo sí no pues ahí usted tiene que ir con abogado porque eso no aplica robo eso no aplica nada y yo dije pues el pana estaba transportando hay tíanos ilegales lo que me mandaron al final para yo poder retirar el carro de allá de La Piña tuve yo que pagar 53 mil pesos y a quién y por qué a la migración por una multa que ellos le ponen al carro ese caso es reciente ese caso es reciente y pasa tú no ves la noticia que cada vez atrapan una guagua contando tíanos ilegales el conductor emprende la huida porque es el negocio deja deja el vehículo ya a ellos no le interesa en la persona que hace el delito a ellos le interesa que vayan y paguen la multa del vehículo entonces que no ha llevado eso en el caso nuestro que lamentablemente el caso no le estamos alquilando a dominicanos locales ok entiende y para alquilarle a un dominicano local los requisitos son muy rigurosos o sea se le cobra más depósito a un dominicano local que a un extranjero una pregunta ¿te entiende? por ese tipo de cosas ustedes hacen alguna alguna investigación a su cliente antes de alquilar el vehículo no es que eso te voy a hacer neto eso es casi imposible porque aquí para tú de por una gente tiene que ser en el palacio no y también eso se hace por un tema de recomendación eso es mayormente un tema de recomendación y hay gente que te tiran así uno le pide su requisito mira un depósito licencia cédula y una persona que aporte una licencia una cédula es una persona responsable de sus actos también háblame háblame del tema que ustedes las personas que bregan con rescate han sido víctimas de que los clientes van les rentan un vehículo y les robaban los catalizadores los catalíticos háblame un poquito de eso los mismos dominicanos creativos por ejemplo a mí me ha pasado como en dos ocasiones pero es como yo te digo cuando tú se la ponen en China ya no hay negocio para ellos porque es que lo que uno hace ahora que uno agarra y le dice mira son mil dólares de depósitos o son ochocientos de depósitos el catalítico y ellos lo van a vender cinco mil entonces no le va a dar dinero no le cuadra ok entonces ya nosotros también le hacemos videos cuando entregamos por ejemplo hay perfiles que son medio sospechosos que uno le hace su video en lo catalítico y le enseña mira tiene catalítico y se lo graba ok y se lo dice tú me entiendes para que yo no ha leído en la ignorancia exactamente entonces Bernie a la hora en punto de que el cliente te va a entregar el vehículo y no tiene el catalítico ¿qué pasa con el cliente? en el caso nuestro las veces que nos lo han entregado ese catalítico hemos perdido o sea te llevo el vehículo sin el catalítico ya me voy normal se quedó todo ahí si por ejemplo a mi me pasó en una ocasión que ellos le apagan la luz tú sabes que si tú le apagas la luz él dura un rato para prenderla entonces llegando a arrancarla apagan la luz y el carro llegó estaba todo bien después cuando salió después que el pana se fue entonces salimos a probarlo y yo le iba a dar un depósito el carro con la luz del cheque prendía y cuando revisamos no tiene catalítico pero ya no dimos con esa persona ya más nunca tú sabes se quedó ahí o sea que el negocio de renta car es un negocio que está muy expensa a que lo engañen literalmente tiene mucho riesgo tú sabes porque mire el riesgo más grande es que no quiera tú saber que le hagan daño a una persona en un vehículo rentado a quien buscan es al dueño del vehículo y el dueño del vehículo coge un rebote porque aquí la justicia no ellos agarran y te cantan tres meses de coerción en lo que se investiga el caso aunque tú le lleves video y es un caso complejo aunque tú le lleves video y todo de que tú le rentaste el vehículo a esa persona ellos te meten tres meses preso mientras tanto Berli muy difícil es difícil Berli y una pregunta ustedes son de los renta car que le cobran cinco veces el valor de la gasolina o ustedes cobran el precio considerable de lo que vale el galón de la gasolina porque yo como experiencia te puedo decir que yo renté un vehículo lo dejé dos rayas un cuarto por debajo y a mí me cobraron el galón de gasolina cuatro veces lo que vale el galón de gasolina mira se cobra también la lavada la lavada del vehículo se cobra por un tema de que si yo te entrego el carro limpio tú tienes que entregármelo limpio porque si tú me lo traes sucio al tú tráemelo sucio yo no le puedo ver ningún tipo de rayadura entonces se le cobra más caro para que lo traigan limpio ok por ejemplo la gasolina se cobra más cara porque por ejemplo si yo te traigo un vehículo con el tanque lleno y tú me lo traes por debajo entonces yo tengo que ir a la bomba completado ¿entiendes? ok pero tú le dabas por ejemplo una lista de cómo tú le entregaste el vehículo de deberes un chelic se le hace claro se le hace una hoja de salida como se le entrega el vehículo se le hace un video en tiempo atrás era con un lápiz que se decía ahora se le hace un video se le enseña todo se le tira foto al vehículo como se le está entregando en ese momento y así el vehículo tiene que venir para atrás también ok y si el vehículo perdóname es una pregunta que la llevo muy 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 de la mano Bernie a la hora en punto tus vehículos si tienen un accidente el vehículo lo paga el seguro tienen seguro de ley ¿qué tipo de seguro tienen tus vehículos? para informar a las personas que a la hora en punto quieran rentar su vehículo o si tú tienes la modalidad de que las personas consigan el vehículo con el seguro full o de ley mira tú sabes que tengo que cuidarme un poco porque tengo muchos colegas que tienen rencar cada quien opera de cierta manera y no quisiera decir cosas eh descompuestas que pueda traer algún tipo de represaria no viola los códigos exacto no viola los códigos pero por eso que vuelo a rentar car es diferente a todos los rencar exactamente pero también no puedo violar los códigos tengo que como tú también hay cosas que se dejan así como están ok ok yo le recomiendo cuando usted vaya a rentar un vehículo procure rentarlo con seguro full si usted renta el vehículo con seguro full de esa manera usted solamente pagaría el deducible en caso de accidente usted renta con su vehículo full dejó un depósito de 300 dólares o 400 dólares pasó un accidente grande que ahora se puede abaratar usted no va a pagar 400 dólares o sea pero otra pregunta que te hago yo te renté el vehículo con un seguro full te dejé un depósito de 300 dólares cuando yo te entrego el vehículo ese depósito se me regresa o se consume por el seguro no siempre y cuando su vehículo esté en las mismas condiciones como usted se le entregó a usted se le retorna su depósito completo 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 pero entonces es mejor rentarlo así que sin seguro brother no porque es que el seguro va incluido en el precio el precio es aparte lo del depósito es una retención como cuando tú dejas los depósitos de una casa una garantía una garantía que pasa si usted daña un llavín una cuestión o sea que lo que tú me estás diciendo es que si un agente normal alquila un vehículo o renta un vehículo perdón en 100 dólares si lo coge con seguro full le aumenta el precio le puede aumentar el precio le puede o le aumenta le aumenta claro es que hay varios tipos de seguro hay un seguro de ley hay un seguro full hay un seguro full cover ok el full cover es que te libra de todo de deducible de todo y por eso es más caro por ejemplo la guagua tuya tú tienes que tener full cover ok tú no tienes seguro porque tú tienes tu taller de pintura yo tengo un seguro si la de barata tú me la metí yo tengo un seguro yo tengo un seguro de ley por lo que dice el refrán yo da confianza el seguro que tiene la camioneta que tú estás decir la seguro otra pregunta porque tú sabes que tenemos que sacar el máximo el máximo conocimiento de esta entrevista si yo quiero entrar al mundo de Rencar tú sabes que este programa lo ven muchos emprendedores por ejemplo Benny yo tengo un carro que yo lo uso muy poco en la casa porque yo trabajo le voy a poner un poquito discúseme que lo interrumpa yo tengo un vehículo que me fui a Estados Unidos por el Darien y lo tengo en la marquesina exacto y yo decido hacer dinero de ese vehículo que lo tengo en la marquesina haciendo nada conseguí algo por él bueno entonces usted puede llamar a vuelo renta caro y usted puede poner su vehículo a hacer dinero con nosotros el vehículo tiene que estar tenemos una hoja que le dice cómo tiene que estar su vehículo tiene que tener gomas nuevas tiene que estar pintado sin ningún tipo de rayón tiene que tener su equipo de gps tiene que estar con su mantenimiento al día sin problemas mecánicos sin una luz prendida el tablero porque cuando usted le entrega un carro con una luz prendida en el tablero a un cliente principalmente mujeres a veces se asustan o tiene miedo que le vaya a pasar algo entonces el vehículo tiene que estar impecable para la renta y cómo cómo es el pago el pago se hace de dos maneras se trabaja por por ciento o si no se fija un precio por ejemplo yo te puedo pagar tu carro un precio que acordemos por ejemplo tú me pagas mensual no nosotros mayormente la gran mayoría de renta pagan mensual o cuando el vehículo entra nosotros pagamos desde que tu vehículo se alquila tu vehículo se alquila hoy y mañana tú tienes tu dinero en tu cuenta y si mi vehículo no se alquila tú no cobras pero siempre se alquila realmente siempre se renta pero en ese mismo orden yo te entregué el vehículo con todo lo de la ley goma aros etcétera etcétera mantenimiento al día y el vehículo se renta y yo duro dos meses rentándolo ¿quién coloca o quién pone nuevamente el vehículo como llegó en la misma condición? ejemplo la goma que se desgastaron el mantenimiento ¿quién suple ese servicio? la empresa se hace responsable de la parte estética del vehículo de garantizar de que el cliente traiga el vehículo sin rayadura sin problema mecánico ahora el mantenimiento corre por el dueño del vehículo las gomas obviamente se agatan cuando se agatan las gomas usted tiene que comprar su goma cuando hay que darle mantenimiento el mantenimiento va por el dueño del vehículo ok porque el porcentaje que nosotros por ejemplo cobramos a veces de un 20 un 25% lo que genera el vehículo del 100% ajá otra cosa el dueño tiene su mayor ahora nosotros cobramos un 20 un 25 dependiendo del vehículo el dueño tiene un 80 un 75 por ejemplo por ejemplo por ejemplo para que los tigres más o menos evalúen los precios atención a los viajeros llego de Nueva York prácticamente quiero rentar un vehículo un atajo 2022 un atajo 2022 que precio oscila esa la hay contra esa anda por 350 dólares el día pero está bien 350 dólares el precio si por la cantidad de días el precio se puede acomodar se puede rebajar se puede ajustar 150 dólares no 150 no nunca mientras más días más cómodo 25 no 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 vas ahí depende porque también hay que resaltar algo después de la pandemia hay unos muchachos que tienen rencar que tú sabes que están ahogados ajá entonces ellos rentan rulaya lo que diga el cliente tú entiendes pero son negocios informales y usted no tiene ningún tipo de garantía pero yo voy a rentar como quiera si tú vas a rentar como quiera pero cuando tú reservas tú no tienes la garantía de que te van a entregar el vehículo que tú reservaste en vuelo renta car no no en vuelo renta car se te entrega el vehículo que tú reservas tú sabías lo que tú ves te entrega tú sabías tú sabías que a una prima mía la estafaron a sí mismo ¿cómo la estafaron mía? si ella hizo una reserva ¿qué alquiló ella? ella no no ella alquiló ¿y le entregan una platanera? no 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 ella reservó ok ella reservó una Mercedes tú sabes para llegar aquí echando a claro los primos ¿qué pasa? que inmediatamente ella depositó el dinero a Burlola ¿qué pasa jefe mío? sí pasa pasa frecuente eso ¿qué tú le recomiendas a ese tipo de personas para que no le pase lo mismo que le pasó a mi lo mismo que le dije ahorita verifique que ese negocio esa persona que usted le está haciendo ese depósito sea una persona confiable que tenga una dirección física ¿entiendes? y otra cosa cualquiera quiere una Mercedes o un vehículo de alta gama de lujo no puede regatear sí pero el problema el problema es que tú sabes que a la hora de yo rentar un vehículo yo busco los mejores precios bueno fulano la tiene a tanto fulano la tiene a tanto bueno yo me vehico un fulano que la tiene más cómoda sí pero ahí es que está el problema ahí es donde a ti te estafan ok por ejemplo yo he sacado clientes de apuro a mí me han llamado clientes mira que yo recibo un vehículo una gente que me quedó mal y cosas es que usted no puede salvarlo loco es lo mismo nosotros yo no salgo por ahí tampoco a llevar un vehículo a una persona a lo loco yo también verifico y no entrego vehículo en todos los lugares tampoco nosotros tenemos un sistema de domicilio tú no llevas vehículo a la 42 muy difícil esa gente consume mucho vehículo consume mucho pero es muy difícil por lo que te digo por lo que te digo los muchachos de aquí lamentablemente el caso están muy creativos hacemos daño nosotros mismos mi gente miren algo el día de hoy nosotros les traemos informaciones que son importantes a la hora de usted rentar un vehículo tienen que percatarse siempre de hacerlo con una compañía que sea responsable les recomendamos vuelos rentacar son personas que tienen una alta eficiencia con su vehículo tienen una gran flotilla que están en perfecto estado jefe mío nosotros entendemos que las personas que coloquen debajo sus preguntas sus comentarios para atarles nuevamente a nuestro hermano Bernie Montero en la casa suscríbanse activen la campanita rombo usted mi jefe no y déjame decirle a la gente rentar un carro sale más barato que comprar uno ¿qué? claro entonces tú rentas un carro por ejemplo hay personas que vienen de Estados Unidos a veces vienen una vez al año o vienen dos veces al año entonces compran un carro aquí pero cuando se van no encuentran dónde dejarlo o se lo dejan a un primo y vienen las zozobras de que el primo le desbarate el carro el primo usted viene por 15, 20 días usted renta un carro se le acomoda y usted no tiene que ver con mantenimiento no tiene ese trauma de que se lo va a dejar un primo que puede poner la marquesina que va a dejar ese carro puede hacer las piezas y alquilarla oye otro dato y también si usted quiere usted puede agarrar venir a Estados Unidos comprar un carro y dejarlo haciendo dinero en un rencar eso es mentira hay clientes que cuidan los vehículos más que el propio dueño por los por los compromisos que hay si le pasa algo ok te lo digo por experiencia pónganse creativos vamos a alquilar los carros y si no lo quiere alquilar vamos a rentarlo como quiera que sea vamos a hacer dinero bueno muchísimas gracias Benny Montero esta es tu casa esperamos que vengan nuevamente y lo de las dajo fue relajando o fue mentira dime no tú sabes que se dio un premio aquí el carajeto me escribió y me dijo que era patasía que quería los tres días suscríbete mi caro círculo nuevo dale dale chau chau chau